Hola a todos. Si estás buscando una fragancia increíble, dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Hoy vamos a hablar en detalle de Hades y Mandarín Sky de Armaf, una fragancia para hombres lanzada en 2023 que seguidamente te va a sorprender. Descripción y notas olfativas. Hades y Mandarín Sky de Armaf es una fragancia que se inscribe en la familia olfativa oriental especiada. Lanzada en 2023, esta fragancia ha capturado la atención de muchos aficionados por su compleja y atractiva composición. Las notas de salida incluyen mandarina, naranja, azafrán y salvia, creando una apertura fresca y ligeramente especiada. En el corazón de la fragancia, encontramos caramelo, haba tanque y zempasúchil, que aportan un dulzor equilibrado y floral. Finalmente, las notas de fondo de ambroxan, vetiver y cedro añaden profundidad y calidez, redondeando la fragancia con un toque amaderado. Presentación y diseño. La presentación de Hades y Mandarín Sky es digna de mención. Viene en una botella de 100 ml con una concentración de eau de parfum, lo que asegura una buena duración y proyección. La botella está cubierta con una especie de cuero plástico, que le da una sensación acolchonada y cómoda al tacto. Este diseño no solo es visualmente atractivo, sino que también se siente robusto y bien elaborado. La tapa, aunque de plástico duro, tiene un contraste de color que añade un toque de elegancia. El atomizador es de alta calidad, produciendo una suave bruma que distribuye la fragancia de manera uniforme y efectiva. Experiencia y rendimiento. Desde la primera pulverización, Hades y Mandarín Sky ofrece una experiencia olfativa rica y multifacética. La apertura cítrica de mandarina y naranja es vibrante y refrescante, inmediatamente captando la atención. El azafrán y la salvia añaden un toque especiado y aromático, que se mezcla perfectamente con las notas cítricas. A medida que la fragancia evoluciona, el corazón dulce de caramelo y abatán que emerge, acompañado por el floral cempasúchil, también conocido como clavelón. Este equilibrio entre dulzura y frescura evita que la fragancia se vuelva empalagosa. El desarrollo de la fragancia es dinámico. La menta presente en las notas de salida aporta una frescura adicional que enfría las notas cítricas, haciendo la transición hacia el corazón de la fragancia suave y agradable. Con el tiempo, los aspectos cítricos y mentolados se desvanecen, dando paso a una base más dulce y amaderada. El ambroxan, el vetiver y el cedro en las notas de fondo aseguran que la fragancia mantenga su carácter masculino y sofisticado. Comparación. Con Scandal Pourem. Una de las comparaciones más comunes es con Scandal Pourem de Jean-Paul Gaultier, una fragancia conocida por su intensidad y carácter audaz. Mandarin Sky, aunque similar en su perfil olfativo, ofrece una interpretación más ligera y accesible. Scandal es potente y domina con su proyección, mientras que Mandarin Sky es más sutil y refinada. Sin embargo, considerando que Mandarin Sky cuesta aproximadamente un tercio del precio de Scandal, su rendimiento es notable. Proyecta bien y dura entre 6 y 7 horas, lo cual es adecuado para su categoría de precio, uso y ocasiones. Hades y Mandarin Sky es una fragancia versátil, ideal para diversas ocasiones. Su equilibrio entre notas frescas y dulces la hace adecuada tanto para eventos diurnos como nocturnos. Es perfecta para fiestas y eventos informales, donde quieras destacar sin ser demasiado dominante. Aunque no es mi primera opción para uso diario, puede funcionar bien en climas templados y durante las estaciones de primavera y otoño. En la ropa, la fragancia tiene una buena duración, manteniéndose detectable al día siguiente. Recomendación y compra. Si te gusta Scandal Pour Am de Jean Paul Gaultier, pero buscas una opción más asequible y ligera, no dudes en probar a Desi Mandarin Sky de Armaf. Esta fragancia ofrece una excelente relación calidad-precio, con un aroma agradable y un rendimiento sólido. Para aquellos interesados en adquirir esta fragancia, les recomendamos visitar nuestra tienda de perfumes Totis 40 en línea. Ofrecemos una selección excepcional de fragancias, con exclusivas ofertas y cupones para nuestros clientes. Brindamos una experiencia de compra excepcional, con atención al cliente de primera y envíos rápidos y seguros. Conclusión. En resumen, A Desi Mandarin Sky de Armaf es una fragancia que combina frescura cítrica, dulzura equilibrada y profundidad amaderada en una presentación elegante y bien elaborada. Es una opción excelente para quienes buscan un aroma atractivo y versátil sin gastar demasiado. No olvides darle un me gusta a este vídeo, dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para estar al tanto de nuestras últimas reseñas y no olvides visitar nuestra tienda en línea Totis 40 para encontrar tu fragancia ideal. El enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.